Llegó nuestro momento. Un saludo a todos estos futboleros que tienen tu canal de fútbol favorito y en el vídeo de hoy vamos a comentar la previa del partido entre Sporting Cristal y Fluminense en el Estadio Nacional de Lima. Un partido que va a marcar el futuro del grupo D. Para mí es el grupo de la muestra de Copa Libertadores. Si quieren pueden haber ahí alguno que otro que también está bastante igualado, pero como es el grupo de Sporting Cristal de la equipo del cual soy hincha y bajo mi punto de vista realista, por si acaso, todos pueden ganar a todos, cualquiera le puede ganar a cualquiera, mejor dicho, pues para mí es considerado el grupo de la muerte. Sporting Cristal debuta frente a Fluminense en Lima y será un partido bisagra, ya que muchos dicen, no, Fluminense y River van a pasar seguro y Sporting Cristal es de ser un hincha, van a jugar a Sudamericana. Veremos de lo que ha capacitado el equipo de te hago un lunes y veremos si puede pelear el cupo octavo de la Copa Libertadores. De todo esto y mucho más hablamos en el video de hoy. Hey, antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. En mi canal podrás encontrar contenido variado tanto de fútbol europeo como fútbol sudamericano, pero siempre siendo mención especial a Sporting Cristal y a la selección peruana. Así que si te interesa a ti o a alguno de tus amigos no olvides de compartir mi canal. Y así más que decir, comencemos con el video. Antes de empezar con las formaciones de todos los dos equipos, quiero comentar una cosa acerca de lo que piensa la hinchada, de lo que siente la hinchada de Cristal a 24 horas de partido. Bueno, el partido es muy importante, eso es obvio, pero el partido invita al hincha de Cristal a ser optimista después de lo que íbamos contra Nacional y después de lo que íbamos contra Huracán. Sí, Nacional es mucho menor que Fluminense y Huracán, pues bueno, eso sí que fue un batacazo de Cristal. Habrá segundo batacazo contra Fluminense. Bueno, en primer lugar, para mí no sería una hazaña como tal ganar mañana, pero lo que pasa es que como es un rival brasileño y bueno, en su liga juegan a otro nivel, a otro ritmo, pues para muchos sería una sorpresa que Cristal gane. Para mí no sería una sorpresa, definitivamente para mí no sería una sorpresa. A ver, es muy complicado, pero no imposible, para mí se puede conseguir. Cristal tiene que jugar como juega en la Copa Libertadores este año, como juega contra Huracán en Lima, como juega contra Nacional en Lima, al menos en la segunda parte. No como juega en la Liga Peruana, en el torneo local, porque si jugamos así, a ese ritmo, Fluminense nos va a meter una paliza. Pero si jugamos concentrados desde minuto 1 hasta el 90, o hasta cuando nos aguante el físico este partido, yo creo que podemos conseguir incluso una victoria. El juego de Cristal invita a ser optimista, invita a ser muy optimista y esperemos que lo hecho contra Nacional y contra Huracán se pueda refletir contra Fluminense. Este vídeo, hablando ya del grupo, está siendo grabado después de que de Strongies le gane 3 a 1 a River en La Paz, en el Hernando Siles. Vale, este partido ahora sí que sí lo tenemos que ganar, sin ninguna, sin ninguna, no hay otra opción, no hay ninguna otra alternativa. ¿Por qué? Porque River va a ir con todo en el Monumental, que a ver, ese es otro partido partido, y ahora estamos para el partido de mañana contra Fluminense. Pero se sabe a lo que voy, se entiende a lo que voy. Si Cristal gana a Fluminense, hacemos 3, igual que de Strongies, y quedarían con 0 River y Fluminense. Y la próxima jornada es River y Cristal en Argentina y Fluminense y Strongies en Brasil. Entonces, ahí se puede igualar un poco las cosas y ya quedarían solo 4 fechas. Es decir, ya adelantándonos a los hechos, quizá tienen que ganar sí o sí, para al menos tener un poco de margen de error de cara a lo que se ve en la Copa Libertadores, y tampoco se le puede perder el ojo a la Liga 1. Aunque, bueno, obviamente todos preferimos pasar a octavos de la Copa Libertadores después, si no me equivoco, de 19 años, desde el 2004. A ver, quizá lo tiene todo, y ahora sí vamos a ir con los 11. Solís en la portería, para mí está siendo un inicio de año buenísimo Renato, y, bueno, obviamente Duarte no está, y bueno, él va a ser el portero. Lora, Chávez, Da Silva y Lutijero. Lora y Da Silva están haciendo también un año espectacular, igual que Solís. Chávez, pues bueno, está haciendo un año correcto, no al nivel de su compañero en la saga central, pero está haciendo un año bastante bueno Chávez, y también es uno de los proyectos de Cristal para vender el carácter en el futuro próximo. Y Lutijero, Loyola no llega, como todos sabemos, y lo comenté en el video pasado, obviamente, se lesionó como municipal, esa fue una mala lectura de Núñez, arriesgó y se fue con todo en Villa de El Salvador, no guardó nada para el partido contra Fluminense, y por eso Loyola se lesionó a los 4 metros de partido y tuvo que entrar a Leonardo Díaz. Pero titular el día de mañana va a ser Lutijero, que ha tenido buenas presentaciones, ha estado bastante bien en las presentaciones que ha tenido, y bueno, por ahí puede ser un buen partido el día de mañana. Es verdad que perdemos volumen ofensivo con Lutijero por la banda izquierda, pero contra estos equipos, en los que vas a tener muchas menos ocasiones de lo que te has acostumbrado, ya que Cristal es de los mejores equipos de la liga permanente, sino el mejor, top 3 mejores fácilmente, Lutijero nos vino bastante bien por la banda izquierda. Medio campo, Pretel, descubrimiento total de Núñez, porque nadie confiaba en él, Castillo y Yotún. Yotún tendría que ir como capitán, creo que para no ser capitanes Chávez, pero para mí tiene que ser Yotún sin ningún tipo de dudas. Y Jesús Castillo, que Castillo tiene todo para brillar este año. Y Yotún, que ya se ha olvidado un poco de las lesiones, también partirá desde el once titular. Y de la delantera tenemos un bendito problema con los extremos, ya que todos están al cien por cien, todos tienen buen nivel, bueno todos no, Washington no, pero de eso hablaremos. Y puede arrancar perfectamente cualquiera, se ha escuchado Coroso, Grimaldo, Alarcón, Sosa, Hover, tiene cinco jugadores para dos puestos, Tiago Núñez, veremos a quién elige. Y en punta, Brenner, Marlos. Ok, ahora sigamos con los extremos. ¿Cuáles serían mis dos extremos? Hover y Sosa. Sosa por izquierda y Hover por derecha, o al revés, me da igual. Pero para mí esos dos tendrían que ser mis extremos. O sea, para mí esos dos serían los extremos que tienen Garra en Garra y, o sea, mañana. Pero seguramente, por lo que he estado leyendo la información que tienen desde Lima, va a ser Garra con Grimaldo. Va a ser Garra con Grimaldo. Por ahí se puede meter Coroso, aunque ahora quiero hablar del nivel de Washington. Coroso, este año, siendo extremo, no se va de nadie. O sea, literalmente no se lleva a nadie gambeteando. O sea, es salvando las distancias, porque alguno me pondrá en comentarios, no, ¿cómo lo vas a comparar? Es el Ferran Torres ecuatoriano, es Ferran Coroso, es Washington Torres. No se va de nadie. De nadie es de nadie. En todos los partidos que ha jugado, lo único que ha hecho es encarar y pase al costado, o encarar y pase atrás. Y eso no es. Como un extremo, o de lo mejor es extremo secreto al signo, a lo mejor, tiene que llevarse a todo lo que se cruce por delante. Pero bueno, Coroso no está teniendo su mejor inicio de año y por ahí a lo mejor Nunes decide prescindir un poco de él. Lo dicho, lo más probable es que sean el arco de Grimaldo, los extremos, Marlos en punta. Pero para mí tendría que ser Jobri y Sosa, por lo que vienen jugando esta temporada, para mí Sosa tendría que ser titular en este equipo sí o sí. Y lo dejo a ver, viene por aquella buena actuación, no tan lejana, pero que muchos, muy pocos se acordarán, mejor dicho, cuando metió un hat-trick en Cusco frente Deportivo Garcelazo, que en ese entonces era de los mejores equipos del día 1. Ahora se desinfló un poco el equipo cusqueño. Bueno, ahora vamos con el once de Fluminense, Fabio en la portería. Personalmente Solís es más que Fabio. Nada más voy a decir. Derecha-izquierda Xavier, o Samuel Xavier, que es lo que se llama lateral derecho. Por izquierda Alexandre, este es lateral izquierdo, que no es lateral izquierdo natural, es un medio centro, está yotunizado, por así decirlo. Es sub-20, es categoría 2003, jugó el sudamericano con Brasil, es campeón del sudamericano, sub-20, que acaba de terminar hace unas semanas. Los centrales eran Nino y Brás. Bueno, obviamente, para lateral izquierdo, complemento de información, obviamente no juega Marcelo, está lesionado. Que me hubiera gustado jugar con Marcelo, la verdad es que me da bastante igual, sinceramente, me he hecho con huevo. André Martínez y los medios centrales, Keno, Ganso y Ari a los tres medios ofensivos, el colombiano, y en punta el hombre del que tanto se ha hablado en el RIMAC, el hombre del que tanto se ha hablado que hay que marcar, Germán Cano. A ver, es verdad que Cano ha sido goleador el año pasado del fútbol brasileño. Pero no hay que tenerle miedo, o sea, no voy a decir que hay delanteros en el fútbol para los mejores que Cano, porque sería mentir. Cano es un crack. Pero, sinceramente, hay que tenerle miedo a Cano, teniendo a Silva en ese nivel, teniendo a Chávez en ese nivel. Sí, es verdad que Da Silva acaba de ser brutalmente humillado por Fernando Pacheco. Pero creo que en ese partido, Cristal se guardó un poco. Espero, espero, y ya lo dije, que sea así y que se hayan guardado para el partido de mañana frente a Fluminense. Si no, es preocupante. Pero no, creo que Da Silva estará mosca, Chávez también, y anularán, dejarán seco al delantero argentino de Fluminense. Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Mañana, Sporting Cristal Fluminense. No voy a dar predicción porque no me gustan las predicciones de Cristal. La última vez que lo hice perdimos el repechaje. Y desde ahí no vuelvo a hacer otra. Así que nada, eso es todo por el video de hoy. Gracias por haberme acompañado en este momento. Y dime en los comentarios, ¿cuál es tu predicción? ¿Cuál es tu score? ¿Cuál es tu pronóstico para este Sporting Cristal Fluminense? Y nada, esto es Fútbol Ebro Latino, tu canal de fútbol favorito. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao. Gracias.